Un saludo familia, por acá su amigo de siempre, Julio César Machado, y seguimos monitoreando muy de cerca los resultados de las ventas de los diferentes modelos aquí en Estados Unidos. Pensamos que es un indicador importante de la aceptación de los clientes. Claro, no quiere decir que los que más se venden son los mejores, pero nos puede dar una idea de cómo va el mercado en general. Definitivamente, el modelo de hoy, el RAV4, sigue siendo el vehículo número uno de Toyota y también es el Sport Utility más vendido en el país. Ahora, ¿habrá logrado mejorar sus números con relación al mismo periodo del año anterior? Ya les cuento, es un vehículo que recomiendan varias publicaciones especializadas y su precio comienza en los $28,275. Les recuerdo a los dueños que tiene un llamado a revisión y para más información pueden visitar el sitio web nhtsa.gov. En lo que va del año, señores, se han entregado 224,838 unidades, lo que se traduce en un aumento en sus ventas de 9.45%. Nada mal, ¿eh? Bueno amigos, como siempre decimos, no seremos los primeros, pero sí los que más informamos. Recuerden regalarnos un like y suscribirse al canal. Nos estaremos encontrando muy pronto con más noticias del mundo automotriz. Chao, cuídense mucho.